Hola chicas, aquí estoy yo con mi video también de la recreación de las uñas de Carolina Aguirre porque yo también quiero entrar al sorteo que va a ser carito y bueno chicas, pues espero que les guste y a ti también Caro, especialmente a ti y pues suerte a todas, yo sé que todas queremos ganar pero pues solamente va a haber una y pues suerte para todas y que ganen la mejor aquí les voy a estar mostrando como es que yo aplico mi acrílico y pues estas son unas uñitas, no sé, pero por ahí las van a ver como que brillan porque la cama de la uña yo le puse una capa de esmalte porque las voy a retirar en cuanto termine estas son unas uñitas que yo hice en mi niña y pues mi niña tiene 12 años, no puede cargar esas uñas y pues como pueden ver están un poquito largas aquí les estoy mostrando como es que aplico mi acrílico y chicas yo lo estuve haciendo con este color de acrílico porque es un acrílico que yo hice, es una mezcla entonces pues la verdad lo quería calar porque ya tenía tiempo que lo había hecho y no lo había usado y como las uñas que estoy haciendo va a ser unas uñas de gel pues no se le va a notar el color que llevan abajo y pues espero les guste y suerte para todas como les digo y muchísimas gracias Caro quiero la verdad agradecerte porque es una experiencia muy bonita y una oportunidad que nos estás dando y muchísimas gracias por el tiempo que te tomas de ver el video de cada una de nosotras Caro y pues como les digo, todas queremos ganar y que gane la mejor chicas yo hice las dos manitas de mi niña quise hacer el set completo para que se miraran bonitas entonces aunque son unas uñas que voy a retirar quise hacerlas en sus dos manitas así que aquí van a estar viendo la otra manita la otra manita yo ya la terminé, ya la tenía hecha me adelanté un poquito para no hacerles el video tan largo entonces pues aquí lo van a estar viendo y yo hice este video, me decidí por este diseño perdón, porque es un diseño que creo que encontré las cosas más parecidas para este diseño y bueno, pues la verdad es que me gustó mucho este diseño por eso también estuve recreando aquí les estoy mostrando como es que yo limo los laterales de la uña para dar forma a la uña y uso mi maquinita solamente para sellar cutícula y adelgazar un poquito la uña, muy poquito a mí no me gusta dejar las uñas gruesas la verdad no quedaron nada de gruesas, muy poquito les tengo que rebajar porque pues como van a llevar gel y no sé si les pasa o han notado como que la uña queda más gruesa con el gel por eso de que lleva la capa de base las dos capas de color como que tienden a quedar un poquito más gruesas porque aunque es un set que yo voy a retirar pues le voy a poner le voy a poner la base y le voy a poner las dos capas de color a mí me gusta que quede uniforme el color entonces aquí ya voy con mi maquinita pulidora para sellar el área de cutícula y para rebajar un poquitito más las uñas es casi nada porque porque pienso que quedaron bien no quedaron muy gruesas entonces es muy poco lo que les voy a estar rebajando y bueno aquí les muestro cómo es que yo lo hago yo mire que este diseño pues ya hubo más chicas que lo recrearon mire que hubo varias que lo estuvieron haciendo pero como les digo fue para el que sentí que tenía lo más parecido de mi material como para hacer este diseño después de haberle dado con mi maquinita pulidora también voy a pasar un poquito con la lima esto es casi nada más para borrar rayaduras que me dejó mi punta de seguridad no estoy segura que grano es la verdad pero si de repente como que me le deja un poquito de un poquito de rayas marcadas entonces para eso es que yo paso mi lima aquí lo van a ver cómo es que yo lo hago y que no lo hago sonido con la cámara y aquí pasamos a la siguiente manita también para borrar las rayaduras y sellar la cutícula también le doy una pasadita con el buffer porque porque me gusta pues que el gel quede bien uniforme no me gusta que se vea como como rayaduras o un poco dispareja no me gusta me gusta que se ve uniforme entonces por eso le doy una talladita con el buffer y ahí disculpen chicas los errores yo sé que no van a quedar perfectas pero pues van a quedar lo más parecido que se pueda me esforcé mucho la verdad aquí están ya mis manitas ahorita vamos a empezar a aplicar lo que viene siendo la base ya están terminadas yo voy a usar esta base y este color creo que es el mismo que usó caro no estoy segura la verdad pero me parece que si es el mismo y este es el glitter que voy a estar utilizando para la uña que lleve el glitter no sé si sea el mismo el mismo color no sé pero pero pues es el que yo tenía y por eso quise ponerle de este aquí estoy aplicando ya la base chicas terminamos de aplicar la base y metemos a curar a lámpara aquí ya vamos a empezar a esmaltar con el color chicas miren que bonito color a mí la verdad me gustó mucho y aquí les voy a mostrar cómo es que yo lo hago el color ya se miraba bien uniforme bien parejo pero quise quise de todas maneras ponerle dos capas chicas si hay disculpen mis uñas la verdad que las traigo bien feas todas maltratadas ya pero pues no he tenido tiempo de cambiarlas entonces pues hay disculpen no se fijen en mis uñas chicas fíjense las que estoy haciendo bueno aquí terminamos de esmaltar esta manita y ahora vamos a seguir con lo que con lo que viene siendo el glitter vamos a aplicar el gel de construcción porque le voy a poner gel y en este dedito solamente voy a poner una capa de glitter a mí no me gusta no me gusta porque el glitter también las tiende a engruesar entonces nada más le voy a poner una capita y acuérdense que las voy a estar retirando y con una capa fue suficiente la verdad mire que mire que con una fue suficiente quedó bien cubrió bien el glitter así que aquí está y la llevamos a curar la lámpara chicas y seguimos con la otra manita mire aquí ya les estoy pasando donde voy a aplicar el glitter también me gustó mucho este diseño desde que Karol lo hizo y la verdad yo no yo no puedo no puedo pues no puedo hacérmela en mí misma chicas ay disculpen se me fue la onda aquí están ya chicas terminadas ahorita vamos a poner el lo que viene siendo la cintilla lo que viene siendo la decoración aquí está esta es la cintilla que yo voy a estar utilizando espero que les guste ay disculpen chicas los ruidos o los errores que de repente se escuchan pero pues es que ya ven uno con hijos pues no puedes hacerlo de otra manera yo tengo mis niños aquí conmigo y pues son los ruidos que de repente van a estar escuchando aquí está ya casi casi terminada porque es un set muy bonito y no lleva mucha decoración no están muy elaboradas esto también me gustó mucho aquí vamos a empezar con la segunda manita y ahí disculpen chicas no sé por qué me dio tanto trabajo para colocar esta cintilla en esta mano en la otra sentí que fue más fácil pero no sé por qué me hice como que batallar un poquito más este dedito pero pues al final la acomodé y así es como como nos va a quedar este diseño y la verdad estoy muy muy emocionada la verdad porque pues ya deseando que se llegue el día y yo creo que así estamos todas la verdad yo no quería dejar pasar la oportunidad de grabar mi videito yo tampoco y pues entrar al sorteo poder participar yo no quería yo no quería Aquí ya terminamos con la decoración y ahora nos vamos a poner la capa de gel. En la uña de glitter yo no voy a poner gel porque a mí no me gusta ponerle gel. Hay mucha gente que sí le gusta, he visto algunos videos donde sí le ponen para que no se caiga el glitter pero yo no se lo voy a poner y menos porque son un set que voy a retirar entonces no creo que lo necesite el gel. Vamos con la segunda manita para terminar ya. Esto es lo último que vamos a estar haciendo ya, poniendo el gel. Aquí estamos ya por terminar y llevamos a curar a lámpara chicas. Aquí ya salieron de lámpara, ya pues prácticamente ya es todo chicas, ya está terminado el set. Así es como nos va a quedar. Bueno y por último pues pongo poquito aceite de cutícula para la resequedad. Y ya está terminado chicas, así es como queda el diseño y espero que les guste. Y muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a ti Karo. Y espero que les guste y suerte para todas. Así es como nos queda ya.